Para OCT Madrid el aumento del paro que ha sido de 5.040 personas es claramente negativo. 3.011 son mujeres, 4 de cada 10 son menores de 25. Y en la actualidad hay 100.000 personas paradas que no cobran prestación por desempleo. Para OCT Madrid es necesario activar el diálogo social para que podamos acabar con problemas concretos como por ejemplo el desequilibrio norte o sur en la Comunidad de Madrid. Con la brecha digital y por lo tanto que podamos garantizar la igualdad de oportunidades. El gobierno de la comunidad tiene una herramienta fantástica para hacer esto, los fondos europeos. Pero si los fondos no se utilizan bien, si los fondos no se utilizan para cambiar de manera urgente el mercado laboral en la Comunidad de Madrid, el futuro se nos echará encima.